Caceroladas de júbilo en Santiago de Chile para festejar el visto bueno del Senado al proyecto de ley que reforma el sistema de pensiones heredado de la dictadura. La normativa que ha obtenido 29 votos a favor, 13 en contra y una abstención permite a los ciudadanos retirar el 10% de lo que hayan ingresado hasta ahora en las instituciones financieras privadas que gestionan las pensiones para paliar las consecuencias de la grave crisis económica desatada por la pandemia de la COVID-19. El gobierno del conservador Sebastián Piñera se opone a la reforma pues considera que las distintas medidas y ayudas emergentes aprobadas por el Ejecutivo son suficientes pero el presidente chileno no ha logrado convencer a todos los integrantes de la coalición que lo sustenta en el poder y algunas han terminado votando a favor. Impulsada por la oposición la normativa tiene como telón de fondo el malestar social que se ha vivido durante meses con protestas multitudinarias antes de la pandemia exigiendo un cambio de modelo en la sociedad. Ahora regresará a la Cámara de los Diputados donde será discutida punto por punto y donde se realizará un voto definitivo. Para la oposición se trata del primer paso para realizar una profunda reforma de un sistema de pensiones que consideran injusto e insolidario y que se nutre del ahorro obligatorio del 10% del salario mensual de todos los trabajadores. Los sistemas privados de pensiones gestionan un fondo de unos 200 mil millones de dólares en Chile.